Hoy despierto, desde hace tiempo, sufro en soledad, sucia oscuridad. Después te explicamos cómo va esto de la promoción, pero justo quería saber que la semana pasada subiste una foto a Instagram con un montón de regalos de los fans y las fans. Habría realmente muchos. ¿Qué hiciste? ¿Pasaste todo un día abriendo regalos o cómo fue eso? Pasé dos días abriendo regalos y organizándolos. De hecho, aún tengo muchos por aquí. A ver, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Pues mira, justo aquí tengo al lado una alfombra de estas que se ponen a la entrada de casa, que pone en esta casa manda Bambi, Bambi mi perrita. Que realmente, seguramente, manda ella, ¿no? En la casa. Totalmente, totalmente. No sé, hay cosas preciosas, la verdad. Muchísimas cartas que hay que leer. Entonces, ante tal magnitud de regalos, imaginamos que el disco Libertad ha gustado, ¿no? Parece que sí. Es una buena señal, ¿no? Entonces, si hay regalos, significa que el disco ha gustado a las fans y a los fans y que ha ido bien, ¿no? Eso es lo que parece y yo, la verdad, que muy agradecido con todos ellos. Siempre digo que no es necesario que me regalen nada, pero se agradece igualmente ese afecto y las cosas que me dicen y esas cartas maravillosas que me escriben reflejan mucho amor. Y eso es precioso. Libertad, con canciones como la que estamos escuchando de más, Eden, Soy Fuego. Claro, hace que lo has lanzado dos semanas aproximadamente. Es un disco esperado, pero ¿qué ha tardado un poco o qué ha llegado cuando tocaba? Ha llegado, es que no se podía antes, era imposible. Tardamos muchísimo en prepararlo y cuando yo estaba preparado, llegó la pandemia. Era como, madre mía, ¿qué pasa? Y nada, tuvimos que esperar, pero todo nos sirvió para ir perfeccionándolo y mejorándolo. Así que, no hay mal que por bien no venga. Rizar el rizo, ¿no? Entonces, ¿sirvió estos días? Sí, 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 siempre, siempre, siempre. ¿Por qué era importante para ti tener este disco? Hombre, era importante dar el paso, dar el paso de darme cuenta que yo podía componer, que podía producir mi propia música, por supuesto, interpretarla. Era un paso que yo jamás pensé que podría dar. Y si no me hubiera encontrado en esta situación de un poco de desamparo, ¿no? De decir, no sé qué hacer, me encuentro un poco solo, ¿no? Pues quizás nunca hubiese sido capaz de crear algo tan mío. Está bien, está bien. Un trabajo donde hablas mucho de tu vida personal, de tus inquietudes, de tus dramas, podríamos decir. ¿Fue fácil abrirse a la hora de componer en este trabajo? No, para nada, para nada, para nada. Al contrario, fue bastante complicado. Yo recuerdo el primer tema propio que publiqué fue Black. Y en ese buen lanzamiento lloré mucho, ¿eh? Porque no estaba preparado para que la gente escuchara mis propias letras, mis propias composiciones. Y es un proceso bastante complicado, ¿no? El abrirte al público, que todo el mundo juzgue para bien y para mal, ¿no? Al final, lo que llevas dentro. Pero bueno, al final vas viendo que es muy bonito. Y sobre todo, da tranquilidad. ¿Tranquilidad por qué? Sí, es muy terapéutico. El soltar todas esas cosas, que la gente al final se sienta identificada con las letras y tal, pues es muy guay. Entonces, cuando lo dices ya te sientes mucho mejor, ¿no? Cuando lo liberas de ti, de dentro, lo te explicas, te sientes mejor, ¿no? Claro, es que ahora he descubierto que necesito componer para sentirme bien, ¿no? Para soltar esas cositas que llevamos dentro a veces. O simplemente para pasar el rato, ¿no? Pero me gusta mucho escribir y me gusta haber encontrado esa pasión. Voy a leer. Pedid y se os dará. Hazme saber tu deseo y se hará. De Ángel Caído. Se acabó sufrir y lamentar. Claro que se lo... Perdón, que aquí lo tengo mal. Claro que se lo... Claro que se lo que hice mal, perdón. Y también otra letra que dice No podré escapar de la sociedad. Sucia, enfermiza, culta, moralista, pero con mil likes. Son algunas de tus letras que, claro, aquí, si la gente va tirando del hilo, ¿no? Va escarbando un poco. Seguro que encontrará, pues, muchas cositas de tu vida personal, que es lo que estábamos explicando, ¿no? Sí. Y canciones súper dispares y parece que se ha remarcado mucho eso, ¿no? El hecho de que parece que sea una locura que dentro de un disco hay canciones de temática tan diferentes. Pero al final es que en nuestra vida diaria, incluso en el mismo día, no nos ocurre... No sentimos lo mismo, ¿no? Pues te levantas de una manera y seguro te acostarás a otra. Y en esas horas que estés despierto y vayas viviendo cosas, pues sentirás muchísimas cosas. Y al final eso es el disco. Es esa verdad de la vida, ¿no? De que, pues, te enamoras, luego te desenamoras, te decepcionas o te enfadas o te apeteces en otras cosas. Y de todos estos errores que has cometido, ¿aprendes en tu vida personal o sigues cayendo uno detrás de otro otra vez? Yo intento. Intento aprender. Pero si vuelvo a caer, pues mira, seguiré escribiendo temas como Eden. Claro. Que dicen, esto que ocurrió no volverá a pasar. Porque si no te pasan estas cosas, no tienes suficiente imaginación como para componer, supongo que también. Claro. Es que para componer hay que vivir. A mí se me lo dijeron una vez y se me quedó grabado en mi cabeza y eso he hecho. Componer y vivir. Un disco que lleva por nombre Libertad. Una cosa es sentirse libre y la otra serla. ¿Goneis se siente libre ahora mismo? Totalmente. Totalmente. Es una sensación de plenitud maravillosa. Pero aún me quedan muchas cosas por conseguir. ¿Te puedo preguntar, por ejemplo, el qué? Sí. No sé. Muchos miedos, por ejemplo, que quitarme. Ayer justo estaba trabajando esa parte de algunos miedos que sigo teniendo encima. Y ayer me daba cuenta de esos miedos que tenía. Y me pasé el día trabajándolo, enfrentándome a ellos y luchando contra mis monstruos. Bueno, está bien, ¿no? Tenerlos localizados porque ya vas directamente hacia él, ¿no? Vas a investirlo, ¿no? Por decirlo de una forma. Totalmente. Yo creo que es bueno, ¿no? Darse cuenta de las cosas y de la realidad y no tener miedo de decirlo. Es decir, yo cuando tengo miedo a algo, cuando estoy nervioso, cuando lo paso mal o tal, lo digo. Y no tengo ningún tipo de problema que mucha gente dice, como que le da vergüenza a admitir que tiene miedo. Y yo creo que no pasa nada. Y creo que es el primer paso para quitártelo encima. Es un trabajo en el que es muy tú, desde la portada a los arreglos. O esa por lo menos es la sensación de que has estado totalmente involucrado en él. No sé si el confinamiento, estar durante mucho tiempo encerrado, pensando y meditando todo, ha ayudado a que sea realmente así al final. En el confinamiento nos dio parte de perfeccionar la parte más visual del álbum. La parte de sonido ya tuvo que haber, se cerró en marzo, se cerró y ya quedó preparada para su lanzamiento. Pero bueno, aprovechamos el confinamiento para perfeccionar eso, el libreto, que todo tenga una perfecta conexión y que estén muy bien puestas cada imagen, con su letra y con todo. Sin duda alguna la portada está muy bien cuidada, que sorprende, ¿no? Que últimamente quizás nos fijamos menos en las portadas, nos fijamos menos en estos temas, porque es todo la mayoría digital. Pero la portada sí que lo decidiste tú, que sea así en este sentido, que sea editada perfectamente, fotografiada perfectamente y demás. Sí, mira, es que al final, cuando a mí me gusta mucho ir a las tiendas de discos y mirar las portadas. Y hoy en día, por ejemplo, que está, pues parece que está funcionando muy bien, por ejemplo, el formato vinilo. Ese formato al final es arte visual, porque incluso mucha gente lo compra como decoración para casa, ¿no? Para colocarlo ahí y verlo por la mañana cuando uno se levanta. Y al final, en esas tiendas lo que ves es el arte que hay por fuera. Y hay discos que te llaman más la atención que otros. Y yo quería que igual, que he trabajado tanto en las canciones, que la imagen también esté muy cuidada y signifique también esa libertad para mí. Entonces todo tenía que tener una conexión. Está bien, está bien como tiene que ser, ¿no? Yo creo que tiene que estar totalmente cuidado y diseñado a la perfección, como un arte que tú decías, que muchas veces no lo paramos lo suficiente. Exactamente. Libertad también es hablar de diversidad, igualdad, de ser uno mismo, ¿no? En todos los aspectos. Has dado el pregón del orgullo de Madrid, también has realizado muchas entrevistas hablando de tu homosexualidad. Desde el primer momento que entraste en Operación Triunfo, ¿decidiste mostrarte tal y como tú eres o dudaste si hacerlo o no? Sí, sí, sí. No, nunca ni lo pensé. Es algo que yo creo que poco a poco deberíamos ya de... Ya es hora, ¿no? De normalizarlo tanto que ni se cuestione nada. Y yo, en mi caso, nunca me lo cuestioné. No sé, lo daba por hecho y ya está. Pero eso me pasa desde pequeño, ¿eh? Desde pequeño siempre di por hecho, pues, que me gustaban los chicos y no pasaba nada. No sé, nunca me lo planteé, en realidad. Y yo creo que ese es el futuro, que nadie se lo planteé. Sería lo suyo, sería lo perfecto. ¿Cómo te sientes cuando mucha gente joven se fija en ti como ídolo en ese sentido? Es muy bonito, pero es una responsabilidad también, ¿eh? Es una responsabilidad porque las personas que tienen voz, tienen que usarla. Tienen que usarla bien también. Entonces también hay que informarse bien sobre todos los temas. Para estar bien informado, conocer y aprender. Yo te juro, en estos años he aprendido mucho también. Yo vivía en Tenerife, ahí en mi pueblo. Yo nunca había ido a la manifestación del orgullo. Entonces tampoco entendía muy bien, viste esto que se cuestionara mucho de... ¿Pero por qué es necesario una fiesta del orgullo? Pues es necesario, porque es que no es solo la fiesta, es una manifestación por los derechos. Y cuando te das cuenta que aún siguen ocurriendo muchas cosas de agresiones, ¿no? Hacia personas del colectivo, pues que eso hace falta aún. Hace falta educar a la población. Y ahí es cuando yo he tenido que aprender de decir, vale, existe esto, pero ¿por qué existe? Y esto es un ejercicio que debería hacer mucha gente de la sociedad. Saber escuchar, ¿no? Un poco y saber entenderla, empatizar, supongo, al final. Totalmente, hay que empatizar mucho. Tú lo has dicho. Y si se equivoca alguien, pues rectificar. Y ya lo sabes para las próximas veces, que muchas veces cuando alguien mete la pata en estos aspectos, lo criminalizamos al momento. Y no, vamos a explicar un poco, divulgar, ¿no? Supongo que es al final. Yo creo, igual, totalmente de acuerdo. Yo creo mucho en la educación y que cualquier persona se puede reeducar y aprender, sobre todo, ¿no? Hay los fans y las fans que están comentando, querían muchas preguntas. Abrimos esto de las stories de Instagram, de que hicieran preguntas. Y hay algunas que me parecen muy, muy curiosas. Entonces, por ejemplo, la Mary, quería saber qué canción te cuesta más a nivel vocal y cuál... Perdón, más a nivel vocal y... Sí, perdón, ¿cuál más a nivel vocal? Que está mal escrito. Pues yo creo que todas tienen algo muy complicado a nivel vocal. Escucho una risa allí nerviosa, no sé por qué. Porque me están gritando por el balcón, alguien está gritando y... Ah, vale, ya, perdón. Es que están gritando por el balcón, perdón. Nada, nada. Y me hizo mucha gracia. Y aquí, claro, estoy aquí con el equipo de trabajo y se están riendo y me hizo mucha gracia y perdón. No, no, nada. ¿Cuál te cuesta más a nivel vocal? Todas las canciones tienen algo muy complicado a nivel vocal. Creo que Eden, por ejemplo, es muy, muy, muy complicado, pero porque hay que interpretarlo muy bien, es un tema que hay que interpretar más que cantar. Y es algo muy complicado, la verdad. ¿Y a nivel emocional, hay alguna que te cueste cantarla porque te recuerda y demás? Absolutamente todas. Absolutamente todas. Volver a ser quizás un tema que a nivel emocional es complicado. Estamos hablando del disco, pero lo que viene después, aunque los tiempos no son muy adecuados, es la gira. Laura Aguadicta decía que cómo será esta gira. A ver, ¿habrá bailarines? ¿No habrá? ¿Por dónde será? Estamos preparándolo, pero estamos preparando algo grande. Entonces, para 2021, yo espero que, ojalá, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo espera. Que hayamos vuelto a la verdadera normalidad. Ojalá, y podamos ya hacer esos conciertos con todos juntos y abrazándonos. Y tengo muchas ganas de tirarme al público si se falta. Y estamos preparando algo grande, la verdad. Esperemos que así sea. También David Bell preguntaba por el videoclip. ¿Qué canciones van a llevar videoclip aparte de las que ya has publicado? Por ahora, ya lo que está publicado, está publicado. Yo creo que a partir de ahora lo que venga será... Que quizás no, de repente saquemos un nuevo single del disco. No lo sé. Pero por ahora no es la idea, ¿no? Por ahora lo nuevo que vendrá será música nueva. Mira, voy a usar una frase que dijiste ayer en Instagram. Que dijiste, no sé qué será lo siguiente, pero yo estoy disfrutando en el camino. Yo creo que es importante. ¡Guau! Y tanto que lo estoy disfrutando. Es que, sí. Pero es que a pesar de los... Es que a mí me gustan los baches. Yo soy un poco... No sé, soy raro. Pero ayer tuve un pequeño bache, ¿no? A nivel emocional. De decir, venga, me tengo que enfrentar a esto. Y me tuve que anteponer a todo eso. Y lo disfruté mucho. Y lo estaba disfrutando mucho. El ver cómo me iba anteponiendo a eso. Y lo iba logrando. Eso es el disfrute máximo. Sin duda, sin duda. Oye, nos pedían cantar en catalán. Pero yo creo que tu catalán de momento todavía no es muy bueno. O sí, ¿has practicado algo? Ay, me sabía quizás en catalán. No me digas, espera. No, pero ya se me olvidó. No se me olvidó. No se me olvidó. Putse, putse. Claro, ahí era. Pero mira, queda pendiente para la próxima. Me la aprendo. Perfecto, exactamente. Oye, ¿qué pequeño placer tiene Agonei? Esos que dices... Es que me vuelven locos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pequeños placeres tiene Agonei? Ah, comer. Sí, 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 desde luego. Comer es mi gran pasión. ¿Alguna comida en especial que sea perfecta? No, yo disfruto todas las comidas. Hombre, tengo que reconocer que las hamburguesas están comidas en mi comida favorita este último año. Así me estoy poniendo. Es esa hora que hablar de comida es... Ya has desayunado, pero todavía queda hora para comida. Es la peor hora para hablar de comida, seguramente, ahora. Así que vamos a dejar... Sí, yo comeré... No he desayunado, pero yo comeré hoy a las 5 de la tarde. Ah, bueno, bueno, mira. ¿Con qué canción nos despedimos, Agonei? De tu disco nuevo, de Libertad. Vamos a despedirnos con Edén. Con Edén, pues con Edén que nos quedamos. Muchísima suerte con este disco, Libertad, el largo camino. Y que vaya muy bien la posible nueva gira y lo que vaya llegando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta otra... Nos vemos. Chao. Chao.